La mujer, la mujer de este anislado pasó la noche gritando porque se enterré que un clavo cuando se estaba bañando ella decía y negrito de mi vida saque el clavo por favor que me muero de dolor La mujer, la mujer de este anislado pasó la noche gritando porque se enterré que un clavo cuando se estaba bañando ella decía y negrito de mi vida saque el clavo por favor que me muero de dolor Saque el clavo, está anislado, le decía a su mujer Saque el clavo, saque el clavo, que me siento padecer Saque el clavo, está anislado, le decía a su mujer Saque el clavo, saque el clavo, que me siento padecer Saque el clavo, compadre A pesar de que yo me delberé y me fui para la cocina yo escuché que su mujer con mañita le decía Saque el clavo negrito del corazón, que me muero del dolor tal vez sea una infección A pesar de que yo me delberé y me fui para la cocina yo escuché que su mujer con mañita le decía Saque el clavo negrito del corazón, que me muero del dolor tal vez sea una infección Saque el clavo, está anislado